Estoy subiendo solo. Mis brazos son la soga y se me empiezan a romper. Acepto apuestas para motivarme. Preparaba para todo, pero acabado a la primera. Si tuve algo que ver en tus planes, ya no quiero ser el adorno de las hojas de tu libro. Aprendí a guardarme en mis sueños y sacarte de mi realidad. No quiero ser más de lo que podemos contar y, como siempre huyo de todo, multiplico mis ganas de seguir y mi idea de no seguir. Ya no vale más, ya no vale nada. Estoy evitando todo lo que pueda matarme en serio. Sigo siendo el perro que ladra sin morder. Para que me mires, para que me digas que calle. Para ver si tratas de ayudarme. Y por eso que me enfoqué en odiarme. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.